Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Han de pensar que están dor encerradas Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta de cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Pero la puerta negra sale sobrando